Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de cultura general, más que nada cómo pasar un trato entretenidos aprendiendo cómo funciona algún elemento o algún aparato. Pues bien, está dedicado a un blocapuertas de lavadora. Al cierre que tenéis en la puerta de la lavadora, el típico que cuando cerráis la puerta, ponéis en marcha la máquina, oís un clic y os impide que se pueda volver a abrir la puerta. Cuando cerrásemos la puerta, activábamos la pestaña que lleva el bloque a puertas, la movemos de sitio y con esto lo que hacemos es que la pieza esta que tiene aquí es una pieza termomagnética, lo que hace es que cuando se calienta, salta, se eleva, por lo tanto nos impide que el pestillo metálico pueda volver a su posición original, tal como veis. Esta sería la original, esta sería con el pestillo bloqueado, por lo tanto nos impide la apertura de la puerta. Pues bien, normalmente en las lavadoras antiguas, este contacto lo que activaba era un paso de corriente a través del blocapuertas. Este lo sigue haciendo, pero no es exactamente como pasaba en los antiguos. En los antiguos, si el blocapuertas no funcionaba, la máquina prácticamente no se ponía en marcha, no podía hacer nada. En los actuales, esta señal va a la placa electrónica, por lo tanto, tal como veis, tenemos un cable, bueno, dos, porque realmente son el mismo, van conectados a la clima número 3, grueso, pero los otros cables que tenemos son finos, por lo tanto, no llevan toda la tensión de funcionamiento de la máquina, del motor. Tan solo es una referencia a la placa electrónica. Ahora lo que veremos es que, como se activa, voy a colocar la pieza esta aquí, para que quede perfectamente, para que la pieza de plástico pueda activarse, pueda moverse, pues ahora veremos cómo, alimentándolo, cómo se activa y cómo se desactiva el mismo. ¿Qué mediciones son las que podemos hacer en el blocapuertas? Este modelo es un Viltron DL-LC y tiene tres contactos, tal como veis, entre el 1 y el 3 vamos a tener entre 1183 y unos 915 ohmios, dependiendo a qué temperatura esté la PTC. Esta, como ya está caliente, nos va a dar una medida baja. No va a ser de 1183, va a ser un poco menor, unos 915. Y lo otro que tenemos es que entre el 3 y el 2 tenemos un contacto normalmente abierto en reposo. En el momento que se activa, ese contacto se cierra, por lo tanto, da señal, voltaje a otra parte de la máquina. Pero bien, eso ya es liar un poco la historia. Vamos a ver cómo funcionaría el mismo. Lo primero de todo, mediremos la resistencia. De medida la resistencia, lo que os decía, da 904, porque ahora está caliente, entre el 1 y el 3. Si medimos el 1 con el 2, con el otro extremo, no da ninguna medida, tal como veis, y el 2 con el 3, no da tampoco ninguna medida, ya que no tenemos el contacto cerrado, tal como veis ahora. Pues bien, luego volveremos al tema este de la medida, y ahora lo que hacemos es que lo vamos a alimentar. Por lo tanto, forzaremos a que el contacto salte, oiremos el clic, cambiamos nuestro polímetro a la escala de voltios en corriente alterna, escala de 250, ya que es para España. Vamos a medir 230 voltios. Pues bien, alimentamos, que lo vais a ver en la lámpara, perdón, la lámpara no se ve, aquí la tenemos, que se vea un poquito. Tenemos la lámpara aquí, por lo tanto, bajaremos un poco de luz, que lo veáis mejor, y veremos cómo salta el contacto. Más o menos salta a los 4 o 5 segundos, es lo típico, que cuando cerráis la puerta de la lavadora, al cabo de unos segundos, que la habéis puesto en marcha, oís un clic, oís este clic. Le enchufamos, y ahí le tenemos. Acaba de saltar, tenemos los 230 voltios, lo que comentábamos, entre el 3 y el 2, el contacto se ha cerrado, por lo tanto, estamos dando paso de tensión. Estamos dando salida de tensión a otro elemento de la máquina. Si lo mirásemos, así consigo, está complicado, desconectaré, y lo miraremos que ha saltado, porque si no, como tenemos tensión aquí, puede haber un accidente. Pues bien, desconecto, y más o menos, pasados unos 25 o 30 segundos, volveremos a oír el clic y lo volveremos a ver saltar. Desconecto, tal como veis, la pieza que hablábamos antes ha saltado, tal como la veis aquí, está hacia afuera, por lo tanto, impide que la pieza metálica pueda realizar todo su recorrido, solo realiza una parte, y ahora, a ver si conseguimos ver lo que salte. Me callo para que lo oigáis. Y ahí está. Siento la demora, la verdad es que este tipo de mecanismos tardan unos segundos y no hay más remedio que tener que esperar. Si seguí hablando, pues la verdad es que no lo ibais a oír, no lo ibais a ver saltar. Pues bien, bloque a puertas puede haber de otros modelos más complicados, que realicen otra función, que tengan algún tipo de resistencia, otro tipo de contacto y demás. Pero bueno, más o menos, la idea básicamente es esta. Que veáis cómo funciona, qué es lo que oímos cuando cerramos la máquina, que es este click, el típico que muchas veces no sabemos lo que es exactamente. Y bien, ya lo habéis visto, lo dicho, un tema de cultura general, sin mayor problema, pasar un rato entretenidos, comprobar, y es importante, por ejemplo, cosas que podamos tener, que hayamos podido desmontar de aparatos, el comprobarlas, probarlas, y saber cómo funcionan. A la hora de preparar algo nos ayuda mucho, y lo dicho, ayuda bastante a aprender, a entender las cosas. Muchas cosas de las que hago no es sencillamente más que coger algún elemento, algún aparato, y ponerte a investigar. No lo sabes todo, pero bueno, probando, realizando comprobaciones, y observando, y anotando sobre todo, se aprende bastante. Eso es lo que quiero inculcaros en este vídeo. Un saludo para todos.